en este evento nos encontramos este seat visa 2015 es una versión especial black edition para méxico se hicieron 50 de dos puertas y 50 de cuatro puertas viene con motor 1.2 turbo cci rines en 16 pulgadas frenos de disco en las cuatro ruedas quemacocos panorámico y una de las cosas también que me gustó bastante es el interior con sus asientos de diseño deportivo el propietario es de la ciudad de morelia y él le montó el kit aerodinámico de la marca art design para brindarle un aspecto más deportivo a la carrocería a mí lo que me gustó mucho fueron los asientos se ven súper cómodos deportivos este trae el mismo motor que le pusieron al volkswagen polo al 2013 la primera generación les repito es 1.2 turbo y estos en carretera se desempeñan excelentemente además al propietario le gusta competir en spl a veces musical a veces con tono y para competir utiliza estos tres subwoofers jale audio w6 caja acústica porteada alimentado por ese amplificador 1001 también de jale audio hay su epicentro audio control y un amplificador de cuatro canales de la marca mexicana su bastante raro que utilicen este tipo de componentes para competencias de spl pero como siempre es gusto de los dueños del propietario y lo importante que dicen por ahí es participar y divertirse en los car shows el y ¡Gracias!